Porque detrás de que hay esta gente, bueno, que no son el pulpero de la esquina, son los fondos buitres, el BlackRock que tiene, no sé, no sé cuántos trillones de dólares en acciones, todas las principales compañías del mundo. Escúchame, detrás de esto hay los más poderosos intereses que te puedas imaginar. Controlan las Naciones Unidas, controlan la Organización Mundial de la Salud. Ahora salimos de este bicho chino, pero inventarán otro bicho. La pandemia empezó. Tú no ves que nos ha tocado una época de la humanidad en que no sabemos qué es lo que, qué voluntad suicida preside todo. Porque que te digan, te hagan firmar que el 2030 no tendremos nada, pero seremos felices y que haya que destruir masivamente empleo y que haya que reducir la tasa de natalidad y que haya que estimular por miles de millones, entiendes, los muertos en el mundo. En la ideología, ¿a qué lleva eso? Es la barbarie. Es la barbarie. Y los que se den cuenta de eso con tiempo, ¿qué van a hacer? ¿Tú crees que el problema nuestro es Capelito, Leopoldito, lo harán muto, lo harán muto, o el payaso maduro este ahora que manda un muñeco de bigote a representarlo? No, chicos, esos son pasajeros, esos son episodios menores en esta lucha. No, que peto, peto es un episodio menor, como lo fue Uribe. Lo que realmente cuenta para Colombia es si es capaz de pasar el rubicón histórico de una voluntad suicida para millones de colombianos enfrentados unos contra otros, que van a ir a una guerra civil si no lo controlan a tiempo. Los desmanes ideológicos de cada una, de las pestes que se agrupan en esas voluntades, digamos, suicidas de cada partido. Menos mal que hay gente sensata todavía. En Colombia también, en Chile, los sensatos son los que perdían. El señor Cap sigue siendo una esperanza para el pueblo chileno. En Argentina sigue siendo, digamos, la gente que está en los llamados libertarios, un bloqueo a las posiciones estas del kirchnerismo. En cada país hay gente muy sana. ¿Y qué me dice del chileno, del peruano? Piazo loco, chico analfabeta, haciendo disparate unos detrás de otros. A nombre de las mismas ideas de Petro y de las mismas ideas de Maduro. Es que pasearán muñecos de bigotes en cada país, chica. Así es. Esa es nuestra América. Este, yo no soy sacerdote ni voy a mandar a la gente a rezar. Yo creo que hay que seguir estudiando y comprendiendo lo que tenemos como herencia cultural. Hay gente que pelea igual que nosotros. Ahí está la gente de boxe en España. Pero mira, hasta esta gente, que para mí es lo más sólido que tiene la política española. Ahí se emparrandaron detrás de la OTAN también. Y con la gente, ¿qué carna en común? Pero vamos a seguir en la onda de qué positivo puede estar pasando para imaginarnos algo bueno. Bueno, y tenemos una batalla concreta. Detrás de las líneas ideológicas del señor Trump en la derecha republicana, hay una esperanza concreta de que puedan darle la vuelta a eso. Puedan darle la vuelta. Acaban de, no sé, no sé si fue el juicio, pero estaba candidateada la señora aquella de origen inglés, la Campbell, la esposa de aquel que tenía una isla privada para niños de uso sexual. Este, esa estaba, le iban a meter 60 años, creo. Esa es la amiguita de la amante de la Clinton. Y, por supuesto, hay resistencia. En el sistema judicial americano hay resistencia. Son las mismas resistencias que quieren llevar a enjuiciar a los culpables del fraude electoral. A las maquinitas, las famosas maquinitas. ¿No has dado cuenta que esas maquinitas siempre cuentan mal, pero para un solo lado? ¿No será que todos estos sistemas electorales estén también podridos hasta los tuéstanos? Entonces, mira, ahí estaban peleando en cuál país era por la... Ah, en España. Que Indra se ocupe de... ¿Indra? ¿Entonces suena Indra por Venezuela? Indra, desde 1997-98 empezó nuestra tragedia con Indra. Es la compañía ahora de los socialistas, ¿cómo se llama? De los socialistas españoles, de los catalanistas y todo eso. Indra. Es la compañía de... Es la compañía que también asociada a la Dominion y tal, lleva al Partido Demócrata al Poder. Hay cosas que uno no sabe, pero que intuye que pueden estar pasando. Hay fraudes electrónicos masivos, hay fraudes de todo tipo en las instituciones, hay preferencias preparadas o inducidas por campañas de publicidad y de medios. Pero qué raro, siempre es para el mismo lado, para el lado de podrir todo, para el lado de la perversión en la política y la perversión de las élites. ¡Gracias!